Barcelona convocó en el año 1990 el primer Congreso de Ciudades Educadoras, en el que participaron más de 60 representantes de 20 países para entablar un diálogo internacional sobre el potencial educador de las ciudades. En aquel primer congreso nació la Carta de Ciudades Educadoras, también conocida como Declaración de Barcelona. En 1994 se constituyó la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. La sede y la secretaría de esta entidad se instalaron en Barcelona, cuna del concepto de ciudad educadora. Posteriormente, en el Congreso de León del año 2006, Barcelona fue ratificada como sede. Un análisis de la sociedad actual pone de manifiesto el riesgo de aparición y consolidación de nuevas formas de exclusión. Más participación ciudadana y una potenciación de la complicidad entre la administración y la sociedad civil son elementos clave para avanzar en procesos de integración en los barrios de la ciudad. Y es en el ámbito local, en la ciudad educadora, donde se puede trabajar más y mejor, porque en estos momentos educar debe ser, sobre todo, incluir. Barcelona tiene una larga tradición de trabajo a favor de la inclusión, la integración y la cohesión social, siguiendo así los principios de la Carta de Ciudades Educadoras. El Ayuntamiento de Barcelona cuenta, desde el año 2004, con un plan municipal para la inclusión social. Este plan tiene una dimensión participativa muy potente, con más de 470 entidades y asociaciones ciudadanas implicadas, que se expresan en el Acuerdo Ciudadano para una Barcelona inclusiva. La sociedad debe tener un espacio para todos y Barcelona trabaja para que los distintos colectivos ciudadanos se sientan incluidos. Administración pública y sociedad civil trabajan conjuntamente para conseguir una ciudad inclusiva y cohesionada. Los autobuses urbanos están adaptados. Muchas estaciones de metro disponen ya de ascensores. Se han creado zonas peatonales en los cascos antiguos y se han convertido calles de uso intensivo en zonas 30. Varios barrios de la ciudad cuentan con caminos escolares. Se organizan gran cantidad de actividades típicas y culturales, como las fiestas mayores de Gracia o Sants, con participación de personas jóvenes y mayores, autóctonas y recién llegadas. La apuesta de Barcelona por ser una ciudad educadora ha sido permanente en las últimas décadas. Prueba de ello es su participación en todos los congresos que se han celebrado. Barcelona es, además, una ciudad con amplia experiencia en acoger todo tipo de eventos internacionales y está plenamente preparada para organizar el Congreso de Ciudades Educadoras del año 2014. En el año 1990, Barcelona presentó a todas las ciudades del mundo una propuesta, la idea de ciudad educadora. En el primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, Barcelona quiso abrir un foro internacional de intercambio y de debate sobre la incidencia del entorno urbano en la educación. El éxito de aquella convocatoria queda patente en la constitución de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras en el año 1994 y en la aprobación de la Carta de Ciudades Educadoras, conocida también como Declaración de Barcelona. Con la vista puesta en el vigésimo aniversario de la Asociación, seguimos convencidos de que la educación es una herramienta fundamental si queremos que las ciudades sean lugares de progreso personal y colectivo en todos los ámbitos y también lugares de convivencia y solidaridad. Barcelona, como ciudad de referencia y sede de la Secretaría General de la Asociación, quiere impulsar un nuevo salto cualitativo, reforzando el trabajo en red de las ciudades educadoras. Esperamos recibirles en Barcelona, capital de Cataluña, con motivo del Congreso del año 2014. ¡Muchas faremos a Barcelona! ¡Os esperamos en Barcelona! ¡We meet in Barcelona! ¡Muchas faremos a Barcelona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!